Muy bien, ¿qué pasará cuando llegue el agua? ¿Qué pasará mientras el amigo acá se acomoda el calzón? Se prepara para construir. Voy a buscar agua. Y acá tenemos a los dos geniales constructores de la tarde. ¿Cómo se llama usted? Sofía. ¿Y usted cómo se llama? Santiago. Muy bien, los dos verdaderos constructores están frenando las fuerzas del mar. ¡Qué belleza cómo se ve la puesta de sol! Junto a estas dos maravillosas criaturas. Espectacular. Y acá están varados los turistas. Los que pagaron el boleto económico y no sabían que si tenían el regreso. Quedaron acá, parece. Porque ahí se ve la huella del tractor. Parece que no viene, ¿eh? Y bueno, hay uno ahí con anteojos, no sé qué hacer cargo. Parece que se hizo la cagada. Y bueno, seguiremos. Y ahí vuelvo a mostrar la ruta del Zen. La puta madre subir eso. Lo que me espera. Bueno, después les cuento. Ampliaremos. Chau, chau. Último momento, gente linda. Miren lo que es esto. Ahora pidieron que desalojemos esta zona porque viene White Chang King con sus discípulos a hacer movimientos físicos. Así que nosotros saludamos desde aquí al sol. Y nos despedimos. Ahora nos toca subir la ruta del Zen. La puta madre. Chau, chau. Primer parte de su vida. Ahí está. Continuamos. Todavía falta. Ahí va. No me dejen. No me abandones. Por favor. No sé qué clase de alimaña va a haber aquí. No. Y acá podemos apreciar a mi viejo. Como el burro de carga. Caddy, caddy, por minuto al kilo. Ponedita, ponedita. ¿Qué te pasa? Todos los montajes. Todos los montajes. Yo voy adelante porque si no, ¿viste? Dale. Dale, mira. I can hear you all the way down the hall. What are you cagling about? Oh, I can tell you a good story. No, I can't. Hello. I can hear you all the way down the hall. So, I've come out of New York. I can bring pure Scorpio fucking violence to his fucking cunting face. I fucking, come on, come to me and fucking have it. And no one would come to me because they knew I was fucking, I've gone over the edge. Do you know what I mean? And I have gots. Fuck. Ketamine.